Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, noticia complicada para una leyenda, tanto jugador como entrenador del Real Madrid. Zinedine Zidane, sabemos que está en paro, está esperando algún equipo. Uno de sus grandes opciones y pocas opciones que tiene él en un futuro es el Real Madrid, pero con la renovación de Ancelotti hasta el 1026 se ha complicado un poquito las cosas para el francés. Es verdad que aunque haya renovado a Ancelotti, si lo hace bastante mal y se hace un adaplete, el Madrid perfectamente le puede despedir. Entonces habrá que ver ahí qué pasa, ¿no? Pero, claro, Zidane cuando se enteró lo de Ancelotti se alegró por Ancelotti porque al final se llevan bastante bien, pero claro, con su futuro de por medio no es algo bueno para él porque al final tiene muy pocas opciones. Inglaterra no le gusta mucho, el PSG tampoco, Italia sí, sobre todo la Juventus, pero veremos qué pasa con la Juventus y pocas opciones más o casi ninguna. Entonces, claro, veremos, veremos qué pasa esta temporada. Todavía Ancelotti puede salir del Real Madrid, veremos. Ojalá que no, ojalá que no, porque si sale significa que ha pasado algo malo esta temporada. Pero bueno, Zidane, claro, a ver qué hace también porque quería entrenar otra vez dentro de poco y está viendo que se está alargando las cosas y va a tener que esperar alguna selección o no, no lo sabe, entonces es una pena para él porque al final es entrenador de las tres Champions y no encuentra equipo, tiene pocas opciones, pero es que encima no le están saliendo bien las cosas. Veremos qué pasa.